La bursatilización no es deuda. La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado 2016 fue aprobada en diciembre del 2015 por 32 diputados y solo uno se abstuvo. El presupuesto estatal quedó en 62 mil millones de pesos. Del total, los diputados aprobaron que 6 mil millones de pesos ingresaran mediante un esquema de bursatilización al presupuesto 2016. Si no se aprueba ese mecanismo, se afecta el presupuesto de todo el año porque representa casi el 10% del mismo. ¿Qué queda pendiente por aprobar en el Congreso? El mecanismo por el cual se ingresarán esos 6 mil millones al presupuesto estatal. La propuesta más viable es la bursatilización de bonos carreteros, un financiamiento saludable y garantizado con el ingreso que se obtiene en las casetas de peaje. La bursatilización no es deuda, no afecta la economía y permite al Gobierno de Chihuahua concluir el 2016 con finanzas sanas, así como dejarle recursos a la administración entrante.